Buenas noches, buenas noches. Gracias. Bueno, nos encontramos aquí reunidos hoy para hacer nuestra presentación semanal de lo que es el negocio de Bitcoin Ball. Pero antes lo voy a dejar aquí con este videito mientras va llegando más personas para que pues podamos observar. Entonces ya continuamos. Me gustaría que me dijeran si me escuchan bien. Les agradezco por el chat. Si quieren pueden escribir uno si se me escucha y se me ve bien. Gracias. Perfecto. Ah, bueno, gracias. Muy amable. Entonces vamos a empezar ahora sí con lo que es nuestra presentación. Vamos a ver este videito inicialmente. Gracias. 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 And at the same time Bitcoin is printing less, the Fed is printing trillions. Now, you don't need a degree in rocket science to figure that one out. The Fed is making the U.S. dollar or any currency, the yen, the euro, the peso, softer. Bitcoin is getting harder. Gold is getting harder. Silver is getting harder. I don't buy gold, silver and Bitcoin to get rich. I just hate getting it's getting screwed by the Federal Reserve Bank and the Treasury. So if you want to keep saving money and putting it in the stock market, more power to you. But all that paper stuff is printed. And the CEOs of these stock market companies, they did a side deal with the Fed. So the Fed was loaning them billions of dollars for them to jack their stock price up. So the stock prices are at this artificial high. And all mom and papa watching their 401ks and IRAs and the stocks are this high. And the Fed keeps printing more money, keeps giving the CEOs indirectly because they can't do it directly. They do it through what's called SRVs, special something vehicle. And they give the CEOs the money and they pop the stock market. That's why we're in serious trouble. That's my opinion. I hope I'm wrong. But I would rather at this time in world history, May 2020, I'd rather have gold, silver and Bitcoin. Thank you. 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 Kiyosaki hace aproximadamente 3 años fue que ingresó a este mundo del dinero digital, él en muchos de los libros que leí, que leí de él lo he venido siguiendo ya hace tiempo, él anunciaba que no creía en el Bitcoin, pero ya vio el potencial de la moneda y pues bueno, entonces aquí te estamos invitando, te estamos invitando a un nuevo proyecto del Bitcoin que es de los mismos digamos de los mismos desarrolladores del Bitcoin, donde se dieron cuenta de eso que les acabo de decir que simplemente la moneda que simplemente el Bitcoin como moneda ya estaba siendo una parte de los bancos y de hecho muchos bancos ya quieren hacer negocio con el Bitcoin, ya quieren hacer préstamos con Bitcoin y realmente lo que te prestan es una información en un computador porque dinero realmente no tienen sencillo de explicar eso que acabo de decirles, si usted fuera en este momento a retirar 100 millones de pesos de su banco muy seguramente el banco le va a poner problemas porque no los tienen, simplemente no los tienen, ellos los tienen anotados en su cuenta, pero ellos no tienen el dinero, entonces tienen que valerse de artimañas para decirle que en 8 o 10 días le van a dar su dinero, es así de sencillo ellos el único dinero que poseen, el único bien que poseen es la deuda básicamente y aquí indirectamente cuando se dieron cuenta de eso, pues pensaron en que ya intentar comprar un Bitcoin pues también era un poquito digamos como difícil ¿por qué? porque en el momento que salió este proyecto el Bitcoin ya sí la va sobre los 8 mil dólares y para una persona poder tener un Bitcoin pues va a ser mucho más complejo por eso sacaron esta moneda como para poder proyectarnos a futuro bajo esta moneda poder comprar un Bitcoin ¿sí? pues se llama el Bitcoin Ball o Bitcoin Bóveda mucha gente le dice Bitcoin de resguardo porque es la moneda que nos va a permitir en un momento determinado a muchos poder pensar en tener un Bitcoin ¿sí? básicamente es eso el Bitcoin pues arrancó en el 2009 y pues en este momento ya oscila en valores cercanos a los 11 mil 500, creo que estaba esta mañana y el Bitcoin Ball arrancó hace 7 meses este proyecto en diciembre 15 arrancó a 0 arrancó desde 0 desde 0 en el bloque Génesis y al cabo de de esos 7 meses ya ha llegado a valores hoy se ha encontrado sobre 450 ha superado hasta 480 ya ha tenido unas correcciones en estos días pero ese es el valor actual del Bitcoin Ball bueno entonces nosotros lo que te estamos invitando es a que veas esta oportunidad es una ventana de oportunidad Robert Kiyosaki lo vuelvo a nombrar porque él es una de las personas que normalmente nos invita y nos dice que las oportunidades de inversión normalmente se dan cada 20 años o cada pues sí más o menos cada 20 años y las grandes oportunidades y eso que nosotros estamos viendo es una gran oportunidad de para poder a futuro generar o mejorar nuestras finanzas a través de la moneda digital ¿sí? es una pequeña inversión donde la gente lo que hace es invertir en planes de minería ¿sí? esto es un minero el minero es que maneja la empresa de BTC a través de Mind Index y Mind City que son tres compañías que se unieron para este proyecto son de Bitcoin TeraHash y lo que te venden a ti es una parte de ese minero un plan y cuando la moneda en su ejecución genera a diario una cierta cantidad de dinero eso lo reparten de acuerdo a los planes que tenga la persona si es un plan de 3 TeraHash pues obviamente le reparten lo equivalente a ese plan a lo que haya minado la moneda en el día ¿listo? ok eso se lo sigo diciendo ahorita más adelante para que no perdamos esta información bueno ¿por qué el Bitcoin Ball? porque a diferencia de del Bitcoin el Bitcoin Ball va a ser suminado o va a ser va a desarrollar toda su minería en menos tiempo solo está programado para que lo haga en promedio en 5 años ¿sí? la característica del Halving que tiene el Bitcoin de cada 4 años es reducir su minería al 50% de lo que tenía cuando inició el Bitcoin inició desarrollando bloques cada 8 minutos de 50 monedas de Bitcoin ¿sí? cada 8 minutos se desarrollaba un bloque de 50 monedas de Bitcoin y actualmente en los primeros 4 años hizo ese proceso de los 4 eso fue de 2008 al 2012 del 2012 al 2016 empezó a minar 25 monedas de Bitcoin del 2016 al 2020 hasta mayo 12 del 2020 estaba minando 12.5 monedas de Bitcoin actualmente está minando 6.25 monedas de Bitcoin o sea se está reduciendo cada 4 años el minado de la moneda eso hace que se ponga escasa y eso hace que la moneda pues digamos crezca en valor ¿sí? ese es el potencial que tiene esta moneda ¿qué sucede con el Bitcoin que va a ser el mismo proceso pero en menos tiempo? los halvings de Bitcoin se producen cada 6 meses ya tuvimos el primer halving cuando se dio el primer halving la moneda retrocedió menos de un 5% y se disparó así como podría decir como un 30% estaba alrededor de 100 de 100 dólares creo la moneda incluso menos de 100 dólares y ahorita la tenemos en 450 y todavía no ha pasado el segundo halving estamos en el segundo momento de recolección de moneda actualmente se minan 150 monedas de Bitcoin cada 8 minutos quiere decir que en el día se están minando aproximadamente 9 millones 203 mil 70 50 monedas ¿sí? estamos en el segundo mejor momento de minar este proyecto de aprovechar este proyecto a modo de 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 ¿cómo les digo yo a ustedes? como de de secreto de confesión cuando inició este proyecto nosotros nos tuvimos que esperar 90 días para que entregaran los mineros actualmente se entregan a los 10 días teníamos no teníamos certeza de que el negocio funcionara realmente no teníamos certeza de nada ¿sí? de hecho una de las digamos como una de las de lo que nos dio confianza la compañía las tres compañías que iniciaron con este proyecto era que si si al cabo de un tiempo la moneda no daba resultado pues como los mineros son los mismos que minan Bitcoin y BTC se la compañía que de minería de Bitcoin de la de la primera segunda no pasa de ahí en sus años si vamos y nos devolvemos en la historia vamos y averiguamos quién es BTC nos damos cuenta que es la segunda compañía o primera compañía de minería y ella decía pues si no se da pues volvemos a minar todas las máquinas empiezan a minar Bitcoin ¿sí? ese era como como el respaldo que nos daba la compañía afortunadamente este proyecto se nos ha salido de las manos ha sido ha ido más allá de lo que pensábamos en siete meses llegar casi a 500 dólares eso realmente no lo imaginábamos estábamos esperando que de pronto en el primer año llegara a superar a los 600 pero miren vamos más proyectados por la tecnología de la moneda estamos pensando que puede superar incluso a final de año llegar a valores cercanos a los a los mil ¿sí? es simplemente como le digo es una opinión pero por la tecnología de la moneda se presta para que eso suceda listo como les dije la moneda la idea es que dure solo cinco años aquí no me lo explica mejor entonces en este momento estamos en el segundo mejor momento se está minando 21.600 monedas por día y estamos más o menos a la mitad de este de este de este momento para que podamos empezar este negocio con 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 toda la la digamos la inversión que se hace en esta moneda muchas de las personas las han recuperado incluso en los primeros 100 días ya les explico eso en los primeros 100 días aunque cuando nosotros invertimos acá normalmente lo hacemos por planes que duran 1200 días ¿por qué el Bitcoin es el mejor activo financiero de la década? porque a diferencia del Bitcoin este en menos tiempo ha tenido mayores resultados o sea que el Bitcoin era el mayor activo de la década pero en ese momento con los otros siete meses que lleva el Bitcoin está superando al Bitcoin ¿sí? además por varias cosas una de las cosas es que ya el Bitcoin Ball caía digamos un mercado de personas que conocían de moneda digital y que le apostaron al proyecto a diferencia del Bitcoin que empezó con dos, tres, cuatro personas y duró más de por decirlo así siete años para consolidarse algo en el mercado ¿listo? aquí Bitcoin Ball lo empezó a hacer incluso desde el primer mes otra de las ventajas que tiene Bitcoin Ball a diferencia del Bitcoin es que las operaciones en Bitcoin Ball cuando yo hago una operación una transacción cualquiera si me logro si me llego a equivocar no tengo opciones de reversar las transacciones se fue la transacción se fue el dinero si está mal se perdió el dinero con Bitcoin Ball esa es una de las digamos de las características que tiene esa moneda una de las de las nuevas digamos una característica muy especial que le permite a usted que en las primeras 24 horas poder reversar una transacción ¿sí? eso no lo podemos hacer con el Bitcoin lo podemos hacer con el Bitcoin Ball y la otra es la velocidad con que se traslada el dinero ¿sí? aquí existen operaciones en la plataforma que duran menos de un minuto el manejo el hecho de que se mueva el dinero en la red ¿listo? bueno aquí me quedo en la actualidad el Bitcoin está oscilando más o menos en este precio 11.600 11.500 11.700 así está oscilando el Bitcoin el Bitcoin Ball pasa a ser la segunda moneda por capitalización de mayor valor oscila entre 450 y 480 dólares esta filimina la hice hace 8 días y estaba en ese valor hoy está haciendo una pequeña corrección y está sobre los 450 dólares el Ethereum está en promedio en valores cercanos a los 400 el Bitcoin Cash en 296 el Bitcoin Satoshi Visions en 234 no hay solo un Bitcoin hay otros Bitcoins pero digamos que las monedas más relevantes son las dos primeras que acabamos de incluso el Ethereum son las monedas de mayor acogida actualmente ¿sí? básicamente a eso es lo que los estamos invitando a ver ¿por qué momento es ahora? pues lo acabo de decir estamos en el segundo lugar como moneda de capitalización es la más rentable tenemos actualmente todavía por lo menos dos años largos casi dos años y medio para explotar al máximo este negocio para poder minar esta moneda nos quedan más de 15 millones de monedas todavía por minar ¿cierto? y pues ya aparecemos en 8 exchange los exchange son como brokers de los brokers son como esas plataformas donde me permiten a mí hacer inversiones en la bolsa de valores de Nueva York aquí un exchange a diferencia de hacer inversiones en acciones me permite hacer inversiones en moneda digital ¿listo? y ya hay 8 8 exchange que tienen esta moneda existen 4 pilares de la moneda o digamos son digamos básicamente lo que se conoce como los 4 pilares y son las compañías que están detrás de este negocio una de ellas la primera es BTC BTC es la compañía se me olvidó aquí copiarla es BTC que es la compañía de minería de Bitcoin más grande que existe esa es la compañía que se encarga de la minería la segunda es Miningbex que es la compañía que se encarga de la infraestructura de las monedas de crear las granjas de minería es la empresa encargada de eso y Mining City viene siendo la compañía que nos permite a nosotros los pequeños inversionistas hacer parte de este gran negocio a través de la compra de planes con la compañía Digital Mining es una compañía que se unió que es simplemente como aquellas compañías que permiten verificar de que realmente se está llevando bien el minado es exactamente eso lo que hace Digital Mining vamos a hacer aquí un paralelo de lo que del comportamiento del Bitcoin Ball con respecto al Bitcoin pero antes quisiera preguntar en el chat hasta el momento ha sido si está clara la información las preguntas las voy a contestar al final pero quisiera saber si se está escuchando bien si ah perfecto 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 al comienzo había un video que me están diciendo que no están pasando las imágenes ya que había un video ok perfecto entonces continuamos bueno entonces vamos a hacer un pequeño paralelo de lo que es el Bitcoin Ball con respecto al Bitcoin la minería del Bitcoin del Bitcoin dijimos que empezó en el 2008 y son va más o menos hasta el año 2140 que es el año en donde se acaba de minar la última moneda en promedio son más de 120 años donde se va a minar Bitcoin Ball a pesar de que solo quedan 3 millones de Bitcoins por eso al haber escasez muy seguramente se está esperando y además por el comportamiento de la moneda y por muchas cosas más se está esperando que de pronto haya un crecimiento de la moneda en los próximos meses la minería del Bitcoin solo va a durar en promedio 4 o 5 años ¿sí? ¿qué similitudes tienen? que manejan el mismo algoritmo se pueden minar con las mismas robots de minería ¿listo? se pueden minar con los mismos robots de minería y digamos que esa es una de las similitudes la valorización obviamente el Bitcoin porque lleva más tiempo pues tiene mayor valorización sin embargo en menos tiempo la valorización que ha tenido el Bitcoin con respecto al Bitcoin ha sido mayor ¿listo? y juntas 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 monedas solo van a tener 21 millones de monedas ¿listo? la seguridad la seguridad de Bitcoin es solo una llave la que me permite hacer la operación ¿sí? operaciones en menos de 10 minutos mientras la seguridad del Bitcoin son 3 llaves entre las cuales se encuentra la opción de reversar operaciones ¿listo? siempre se manejan dos llaves una tiene que ver con la velocidad y la otra tiene que ver con que la operación haya resultado segura ¿no? la minería obviamente de Bitcoin Ball juntas arrancaron podemos decir desde el bloque Génesis ¿listo? esa es una similitud el valor actual del Bitcoin Ball oscila entre 450 y 480 dólares el valor actual del Bitcoin es oscila entre 11.500 y 11.700 dólares obviamente obviamente el Bitcoin le lleva más de 11 años al Bitcoin Ball ¿no? eso ya es la primer moneda pues es el primer proyecto es nunca el Bitcoin Ball va a reemplazar al Bitcoin eso tengámoslo claro también ¿listo? esta moneda al igual que las dos monedas ninguna de las dos tiene SEO o sea no tiene una persona detrás de la moneda no hay alguien que surja como el creador o dueño de la moneda no no tiene SEO el proyecto que nos dejó Satoshi Nakometo es abierto para todo el mundo y no tiene ningún dueño otra o bueno aquí si hay algo de no es una similitud podemos hacer con el Bitcoin Ball transacciones que si llegáramos a cometer algún error son recuperables con el Bitcoin ninguna operación es recuperable y pues alguna similitud es que juntas monedas son 100% descentralizadas y son de código abierto ¿Listo? Bueno aquí te voy a comentar de qué forma tú podrías participar en el negocio ¿Listo? Existen varios planes el plan más económico es un plan que llaman plan primario que es de 300 dólares y es la forma como tú podrías ingresar aquí al negocio actualmente existen pues estos seis planes y cada plan en promedio se pueden comprar de dos maneras la podemos comprar con Bitcoin o con Bitcoin Ball ¿Por qué podemos comprarlo con Bitcoin? porque al inicio cuando no había moneda se podía hacer a través de Bitcoin en ese momento o en este momento si tú haces las compras por Bitcoin el plan de minería son de 1100 días pero si lo haces a través de Bitcoin Ball te dan un bono de 100 días más o sea una minería de más de de 1200 días exactamente de 1200 días de minería cada plan una pregunta que normalmente nos hacen es ¿en cuánto tiempo recuperamos la inversión? entonces aquí te quiero responder de una vez la pregunta no importa el plan que tú compres puede ser de 300 600 1200 2400 12600 no importa el plan que compres lo normal que hemos visto es que la inversión la recuperan en los primeros 100 días incluso el negocio se presta para que solo podamos comprar y dejar minar sin necesidad de hacer nada más perdón y poder recuperar la moneda en los primeros 100 días o podemos también compartirlo sin necesidad de ser un multinivel porque aquí no necesitamos hacer recompras ni nada mensual ni tenemos que comprar otro producto ni nada simplemente por digamos como por vender podemos vender planes de minería y generamos también una comisión dependiendo de la cantidad de planes de minería que podamos vender vamos a generar una cantidad de digamos por la cantidad de personas que también si venden van a generar una cierta cantidad de dinero van a mover una cierta cantidad de dinero y por esa cierta cantidad de dinero que se mueva en la red digamos que se crea una red de consumo también podemos tener algunos rangos que nos generan también algunos bonos o algunas ganancias adicionales ¿listo? pero inicialmente aquí pues digamos tú puedes generar dinero simplemente con la inversión en la minería y como les dije en los primeros 100 días recuperas tu inversión y te quedarían 1,100 días para seguir minando bueno ya contamos actualmente con una un aplicativo que nos permite identificar cuánto podemos generar en moneda esto se genera de acuerdo al tiempo en el que ingresemos podemos identificar qué valor podemos en un momento determinado estar generando ¿listo? y aprovecho para hacerles nosotros pertenecemos a un grupo que se llama el grupo de la revolución del bitcoin y generalmente hacemos las reuniones oficiales los días domingos a la una de la tarde para que si están acá porque fueron invitados o o tienen personas para también poderlas invitar que no pudieron asistir a esta reunión entonces la reunión oficial de este grupo la hacemos los domingos a la una de la tarde ¿listo? bueno adicional a eso como somos un equipo ya hemos entregado más de por equipo más de 10 mil dólares en premios para las personas que han estado en las presentaciones pero actualmente lo vamos a hacer para las personas que entren en el equipo ¿cierto? digamos que como premio se tiene una formación gratuita pues digamos todo el equipo las personas que están acá si fue invitada por alguien la idea es que nosotros le podemos colaborar para que tú puedas entender inicialmente bien lo que es lo relacionado con esta moneda nunca vas a estar solo vas a tener compañía vas a tener formación gratuita mentoría privada donde buscaremos resolverte todas las dudas si llegas a ingresar hasta el 31 de agosto hay unos bonos que te voy a compartir vas a poder participar también si llegas a ingresar con la persona que te invitó o que haga parte del de la revolución del bitcoin a un grupo privado donde ya hay más de 230 miembros incluso y vas a participar en un plan en un sorteo de un plan de 3 terajas si llegas a comprar un plan de 42 terajas y también vas a quedar anotado hasta el 31 de agosto en un plan para para un sorteo de un plan de 6 terajas adicionalmente la revolución del bitcoin te va a regalar un bitcoin ball ¿listo? como les dije ningún grupo regala nada nosotros hemos venido haciéndolo como grupo y pues esa es la invitación para aquellas personas como para premiar a las personas que hacen parte de este grupo ¿listo? básicamente digamos que nuestra reunión bien nuestra explicación bien está ahí pero les voy a presentar algunas digamos compañías que se han hecho alianza con 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 bitcoin ball y también quisiera como subir aquí a la plataforma a ver si está por aquí una persona que invite para que nos diera su testimonio pues quiero saber si por aquí se encuentra Henry 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 levanta la mano uy no es será que no Henry sí aquí está Henry te voy a dar acceso acá a ver si puedes hablar aló 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 Luis Henry ok Luis Henry ya estás ahí si quieres abre el micrófono creo que estás si me escucha perfecto Luis Henry ahora si te escucho si quieres puedes abrir el micrófono o incluso la cámara si quieres para que te veamos eh Luis Henry básicamente lo que queremos es que de pronto nos comentes tu apreciación de cómo te cómo te has sentido con este negocio o qué qué nos podrías de pronto aportar a lo que adicionar a lo que yo te les he venido comentando para las personas que están aquí presentes aló aló a todos pues si me si me escuchas si me escuchas si me estás un poquito robotizado mira a ver si de pronto puedes se escucha ahí se las ha hecho bien se te escucha mejor si ahí se te fue el sonido se te escucha un poquito robotizado pero si se te escucha aló aló Luis Henry ahora el micrófono que se te cerró el micrófono perfecto perfecto ahora si te escuchamos si tienes tienes prendido algo tienes prendido algún otro computador o algo para que de pronto le quites el sonido o algún celular o algo que parece que hay como acústica puede ser eso si lo tienes para que lo apagues y solo hables por el texto no pero estoy haciendo si te escuchamos si te escuchamos sino que tienes un poco de apóstol listo te escuchamos si te escuchas no bueno bueno si te escucho si te escucho si te escucho te escucho te escucho perfecto te escucho listo ah bueno yo lo que quería comentar es que yo comencé en Bitcoin Ball en abril porque pues por ahí lo vi en internet nadie me visitó y pues la verdad en este momento ya he terminado lo suficiente y estoy contento por ahí invitado gente ingresado gente e incluso ya tengo el campo de Google y pues estoy contento con el negocio y tengo una previsión de que la montaña va creciendo cada día más yo comencé con estaba 60 dólares y ya estamos en 500 y y y y genial Henry genial genial se te escuchaba un poquitico robotizado pero bueno lo que queríamos era escuchar tu testimonio y la verdad te agradecemos por tu participación sé que eres una persona como te lo dije algún día que proyectas mucho liderazgo y además de eso sé que como persona aunque no nos conocemos sino solo virtualmente he visto que que eres muy digamos muy leal muy leal y por eso la gente te sigue por eso la gente cree en ti y que me alegra que hagas parte de mi equipo y genial y gracias por el testimonio se escuchó un poquito robotizado pero sé que la señal aquí en Colombia está bastante malita entonces la gente espero que nos entienda bueno se nos fue Luis Henry bueno pues quería que escucháramos ese testimonio sin embargo voy a aprovechar y también les voy a presentar algunas de las plataformas quiero decirles que a este proyecto que inició con tres compañías ya hay más de 18 compañías que de una u otra manera respaldan el proyecto entre esas ocho exchange una exchange es como estas estas compañías que nos permiten minar no solo una moneda sino varias monedas aquí si observamos aquí ya hay varias monedas que están digamos que nos permite tradear o sea hacer operaciones en la bolsa de valores de esta de las monedas digitales esta es una plataforma que se llama coineal y en esta plataforma si observamos acá el bitcoin ball aparece como con un valor de 453.25 dólares si ves es una moneda o es un exchange que me permite que ya me maneja la moneda yo puedo a través de los exchange de cualquiera de los exchange comprar los planes de minería es una ventaja no necesariamente necesito ir a mine invest ni darle la plata a nadie sino fácilmente yo puedo invertir en bitcoin traes el bitcoin a cualquiera de los exchange desde ahí compras la moneda y ya estando aquí puedes en cualquier momento siguiendo unos pasos obviamente adquirir el minero de bitcoin o sea eso nos da como más garantía bueno adicional a eso ya encontramos más de les decía que son más de 15 compañías entre las cuales hay obviamente 8 exchange pero también hay directorios de moneda de moneda digital coin market es el el directorio de mayor relevancia es como el que más conocido por las personas en este momento el bitcoin ball en esta plataforma aparece con un valor cercano a los 450 dólares ¿no? está sobre los 450 dólares veamos otra coin ranking en coin ranking esta moneda está valorada en 451 dólares ¿cuál moneda? pues el bitcoin ball aquí aparece bitcoin ball ¿cierto? entonces veamos por acá otro 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 directorio de moneda digital coin stat en este directorio la moneda aparece valorada en 449 dólares ¿sí es? ¿aló? Jairo ¿todavía está ahí? sí, sí, sí le puedes apagar al sonido gracias 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 bueno entonces aquí también encontramos otro coin coach coin coach que es otro otro directorio de moneda digital y aquí en coin coach la moneda está valorada en 446 dólares bueno en cada puede variar en diferentes chains y en diferentes directorios el valor de la moneda pero si ustedes observan está entre 440 y 460 dólares podríamos decirlo en este momento aquí en este otro chain se llama hotbit y en este chain la moneda está valorada aproximadamente en 447 dólares les estoy mostrando son diferentes plataformas aquí ¿por qué lo hago? para que se den cuenta que no solo aparece no es una sola plataforma en donde tengo que ir a mirar la moneda yo puedo incluso los invito a que investiguen ¿listo? acerca más de la moneda este es otro directorio coin codex y en este momento aquí la moneda está valorada en 452 dólares ¿sí ves? aparece con un valor un poquito mayor a lo que nos está apareciendo en las otras monedas aquí coin gecko nos aparece 449 dólares en coin caquipra nos aparece en 452 dólares y aquí tengo otro directorio otro exchange se llama coin bene es de los últimos no es el último propiamente pero es de los últimos que se ha unido a este proyecto bitcoin ball y en este directorio la moneda está en 438 aparece aquí 438 dólares en promedio listo básicamente quería presentarles esto quiero agradecerles su participación para las personas que se quedaron hasta este momento porque me imagino que están interesadas en el proyecto los invito a que a que hagan parte de este proyecto que se contacten con las personas que los invitó y que como les dije al comienzo si de pronto necesitan más información o algo yo les puedo adsequiar un curso a través de la persona que los invitó para que de pronto pueda profundizar más acerca de lo que es la moneda digital listo y pues que no dejen pasar las oportunidades mire conozco mucha gente que se arrepiente de en 7 meses como ha venido creciendo este proyecto y la visión que nosotros tenemos ni siquiera es a mediano plazo la tenemos a largo plazo en promedio en unos 4 años no queremos ni siquiera no nos atrevemos a decir en cuanto podría ser el valor de la moneda pero está muy relacionada con valores cercanos a lo que el bitcoin tenía como tecnología cuando estaba a lo que va a llegar esta moneda a los 4 años es lo único que les puedo decir por ahora espero que nos veamos en una próxima ocasión si ya haces parte de este proyecto pues simplemente espero que puedas invitar más personas para de hoy en 8 para poderles promover poderles hacer llegar esta información sin más me despido y espero les haya gustado la información quiero mirar a ver si antes de despedirme quiero mirar a ver si hay algunas preguntas o algo para poderles despedir o si alguien tiene preguntas venga a ver no perfecto ¿hay alguna pregunta en especial? ok si no hay preguntas para no demorarlos mucho que ya llegamos a una hora entonces más bien nos despedimos y nos veremos en una próxima ocasión muchas gracias para todos y los espero de hoy en 8 muchas gracias